Ahí ya viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente vamos a conocer la historia de Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real, un Caballero de los Siete Reinos. Hoy vamos a conocer la historia de uno de los personajes más queridos por los lectores de Canción de Hielo y Fuego, Ser Duncan el Alto, cuyas aventuras junto a su escudero Egg se narran en El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso, un conjunto de relatos cortos conocidos como los cuentos de Dunk y Egg y recopilados en un solo tomo en el libro El Caballero de los Siete Reinos. La historia de Dunk, sin embargo, está inconclusa y solo conocemos algunos datos de su origen, las tres aventuras antes mencionadas y algunos extractos de su vida bajo el reinado de Aegon V. Por lo tanto, y a la espera de seguir leyendo más relatos de este personaje, en estas crónicas recopilamos y ordenamos todos los datos que sabemos por ahora. Y con esta introducción, ahora sí, en Sillad Monturas, afilad de espadas y comenzamos. Dunk nació en Desembarco del Rey, entre el año 191 y el 193 después de la conquista, bajo el reinado de Daeron Targaryen, el segundo de su nombre. Ni siquiera en sus recuerdos más remotos atesora alguno que tenga que ver con sus padres, desconociendo por completo quienes fueron. El pequeño Dunk vagabundeaba por las calles, viviendo en callejones y lupanares y se crió junto a otros pilluelos del Lecho de Pulgas, el barrio más pobre, sucio y miserable de la capital. Sus mejores amigos eran Hurón, Rafe y Morcilla, tres monstruitos y de los tres, Dunk era el peor. Fue en aquellos años, cuando Dunk tenía tan solo tres o cuatro años, el momento en el que estalló en Poniente la primera rebelión de los Fuego Oscuro, que puso en jaque a la dinastía Targaryen. Una rebelión que concluyó en la Batalla del Prado de Hierba Roja. En aquella última cruzada, el caballero Ser Arlan del Árbol de la Moneda perdió a su sobrino y escudero Roger y poco tiempo después encontró al joven Dunk persiguiendo cerdos en Desembarco del Rey. El niño tenía cinco o seis años y ningún futuro. Ser Arlan tenía un caballo que cuidar y una cota de malla que pulir, pero ningún escudero. Cuando aquel caballero prometió enseñarle a usar la espada y la lanza y a montar a caballo a cambio de entrar a su servicio, Dunk aceptó y juntos recorrieron los pueblos, posadas y fortalezas desde Dorne hasta el cuello. Cabalgaron de castillo en castillo, prestando servicio a uno u otro señor, lucharon en sus batallas, comieron en sus salones y cuando terminaba una guerra, proseguían el viaje. Sus pasos, sin embargo, nunca les llevaron hasta el norte, donde a menudo Dunk pensaba que podría estar su padre. Soñaba con que si viajaba al muro, quizá encontrase algún hombre muy viejo y muy alto que se pareciera a él. Porque Dunk era extraordinariamente alto. En sus primeros años como escudero sirvieron en lugares como Alto Jardín. También sirvieron a los Florent de Aguas Claras y a los Dondarrion de las Tierras de la Tormenta, dando caza al Rey Buitre en las Montañas Rojas. En una ocasión, Ser Arlan y Dunk formaron parte de un grupo de caballeros contratados por un mercader dorniense para garantizar su seguridad desde Lannisport hasta el Paso del Príncipe y eventualmente sus pasos también le llevarían de vuelta a Desembarco del Rey. Pero el niño que fue ya había quedado atrás. La vida de un caballero errante no era fácil. Pero por fortuna, Ser Arlan era un hombre bondadoso y aunque le llamaba Dunk el Tocho, haciéndole creer que realmente era un necio que no tenía nada en la cabeza, el anciano caballero usaba siempre un tono afable hasta cuando le regañaba. En los inviernos crudos había algunos caballeros errantes que se dedicaban al robo. Pero ese nunca fue el caso de Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Tal y como le había prometido, Ser Arlan le enseñó a usar la lanza, el escudo y la espada. Y aunque no fue un buen maestro en el arte de la palabra, le mostró el código de la caballería y el valor de una vida humilde. Dunk, cuando aceptas la carne y el hidromiel de un señor, tus actos hablan de él. Solía decirle Ser Arlan. Y así llegó el día en el que el caballero dejó a su escudero tener una espada de verdad en sus manos. Aquel día, Dunk soñó que iba todo de blanco, de pies a cabeza, con una larga capa blanca cayendo sobre sus anchos hombros. Era una espada blanca, un hermano juramentado de la Guardia Real, el mayor caballero de los Siete Reinos. Y no vivía para nada más que no fuera custodiar, servir y agradar a su rey. El sueño de todo escudero. Con este sueño pasaron los años y con ello llegamos al año 209 después de la conquista. Cuando Ser Arlan del Árbol de la Moneda y su escudero Dunk se dirigían al Torneo de Vado Ceniza. Asentamiento de la Casa Ashford del Dominio. Dunk tenía entonces 16 o 17 años, mientras que Arlan, delgado y menudo, probablemente estaba más cerca de los 60 que de los 50. Sucedió entonces que antes de llegar a Vado Ceniza, llegaron las lluvias, luego el viento, por último, el frío. Al cuarto día el viejo ya no tenía fuerzas ni para montar y finalmente murió. Y es precisamente en este punto en el que comienza el relato El Caballero Errante. No conociendo otra vida que la de Caballero Errante, Dunk tomó a Trueno, el corcel Zaino de Ser Arlan y sus otras dos monturas, además de la espada del viejo caballero y su escudo de roble y se dirigió al Torneo de Vado Ceniza. En el camino paró en una posada donde conoció a un hombre borracho que afirmaba haber soñado con él. Un sueño en el que Dunk estaba junto a un dragón muerto. Un sueño profético como ya veremos más adelante. En aquella posada también había un niño de 8 o 9 años, completamente calvo y al que tomó por mozo de cuadras. Un chico que más adelante en Vado Ceniza tomaría como escudero. Decía llamarse Egg y venía de Desembarco del Rey. Y en este encuentro suceden dos cosas importantes. La primera, Dunk se presenta como Caballero por segunda vez ante Egg. Más adelante afirmaría que Ser Arlan en su último suspiro lo armó Caballero, pero existen múltiples indicios de que Dunk mintiera en este hecho. Por ejemplo, su primer pensamiento tras la muerte de Ser Arlan es buscar a otro Caballero para servirle como escudero. Además, cuando se presenta ante otros como Caballero, siente vergüenza e incluso cuando se ve forzado a nombrar a otra persona como Caballero, Dunk duda de sí mismo y piensa que algo así no estaría bien. Pero por si quedaba alguna duda, en una entrevista de 2004, Martin ya confirmó que Ser Arlan no nombró Caballero a Dunk en su último suspiro. Lo segundo que sucede en este encuentro es que nuestro falso Caballero se presenta ante Egg como Dunk, el único nombre por el que lo habían llamado desde que tenía recuerdos. Y cuando Egg preguntó si era el diminutivo de Duncan, éste cerró su mentira presentándose definitivamente como Ser Duncan el Alto. En Badoceniza, Dunk vendió a uno de sus caballos y la armadura de Ser Arlan para poder conseguir la suya propia y pidió a Tansel, la titiritera, que pintara su escudo con su emblema personal. Un olmo con una estrella fugaz encima. Gracias a que el príncipe Baelor Rompelanzas recordaba al viejo Ser Arlan, Dunk pudo inscribirse al torneo, pero pronto se ve seriamente enfrascado en una pelea con el príncipe Aerion Targaryen. Y Dunk es apresado por su guardia personal. Inesperadamente, su escudero Egg se descubre como el príncipe Aegon Targaryen, hermano de Aerion, evitando males mayores a nuestro caballero. Sin embargo, el príncipe Aerion demanda un juicio a siete. Una antigua forma de juicio por combate en la que un hombre junto a seis campeones defenderá su honor contra los siete campeones de su acusador. Los ándalos creían que si en cada bando luchaban siete caballeros, habría más posibilidades de que los dioses, al verse honrados, intervinieran en el resultado. El príncipe Daeron, hermano de Aerion y Egg, también acusó a Ser Duncan de haberse llevado a Aegon de la posada en la que lo había perdido en el camino. Resultó ser el borracho del sueño profético de la posada y quería esculparse de aquella manera del descuido de haber perdido a su hermano pequeño. Y así tuvo lugar el último juicio a siete recordado en Poniente. En el bando de Ser Duncan había luchadores como Ser Lyon el Baratheon, conocido como Tormenta Alegre, bisabuelo de Robert Baratheon. Pero por encima de todos destacaba la honorable presencia del mismísimo príncipe Baelor Targaryen, apodado Rompelanzas. En el bando de Aerion y Daemon estaba Meikar Targaryen, padre de ambos y de Egg. Además de tres caballeros de la Guardia Real y Ser Stefan Fosso Way. Durante el juicio, Ser Duncan en el Alto a punto estuvo de perder contra Aerion Targaryen, pero no así Dank del Lecho de Pulgas. Que además de saber pelear con lanza, espada y escudo, también conocía las sucias y poco caballerosas peleas de los oscuros callejones de Desembarco del Rey. Consiguió que Aerion se rindiera, pero fue una victoria amarga, pues cuando el príncipe Baelor le retiraron el yelmo abollado, se descubrió la mortal herida que había en el cráneo y murió en brazos de Dank. El dragón muerto, el sueño profético del príncipe Daeron, se había cumplido. Meikar, príncipe de refugio estival y causante de las mortales heridas, siempre lamentaría ser quien acabó con la vida de su hermano. Baelor Targaryen, el mejor caballero de su época, príncipe de Rocadragón, mano del rey, protector del reino y heredero al trono de hierro de los Siete Reinos de Poniente. Meikar ofreció a Dank un puesto en refugio estival para que tomase como escudero a Aeg y le adiestrase en el arte del combate. Pero Ser Dank en el alto dijo que sólo aceptaría si se le permitía que durante al menos un par de años pudiera llevárselo a los caminos. Montaría en su penco, usaría su vieja capa, afilaría su espada y dormiría en posadas, establos o bajo un árbol si hacía falta. Sólo así aprendería la humildad que su hijo Aerion no había aprendido en ningún castillo. Y así fue decidido. Dank y Aegon viajaron entonces hasta Vaith en Dorne, donde evitaron la gran epidemia primaveral que acabó con tantas vidas en Poniente. Una epidemia que se llevó a 4 de cada 10 personas en Desembarco del Rey, incluyendo al rey Daeron II y a los hijos de Baelor, Valar y Matarys, haciendo que el trono de hierro pasase a manos de Aerys Targaryen, el tío de Aeg. Tras su paso por Don, viajaron en una galeaza hasta Antigua, donde visitaron a Aemon, el hermano de Aeg, que ya había forjado media docena de eslabones de su cadena para convertirse en maestre. Aemon midió la extraordinaria altura de Duncan con el resultado de dos codos y un dedo, es decir, 2 metros y 30 centímetros. Y tras la muerte de Tostada, la vieja mula de Dunk regaló a su hermano Aeg, una mula a la que pusieron el nombre de maestre. Aún en el dominio viajaron hasta Tenath para entrar al servicio de Sereustas Osgrey, momento en el que empieza la segunda aventura de Dunk y Aeg, en el relato La Espada Leal. En dicho relato que no vamos a desarrollar ampliamente en estas crónicas, Sereustas tiene un conflicto con Lady Rohan Webber de Fosa Fría por el dominio del río Yakel, un conflicto que sólo concluirá gracias a la intervención del propio Duncan. Serustas fue uno de los caballeros leales a Daemon Fuego Oscuro que perdieron sus aspiraciones tras la derrota del Prado de Hierba Roja. Lady Rohan, la joven heredera de Fosa Fría, cuya voluntad de su difunto padre era que antes del segundo aniversario de su muerte debería haber tomado esposo o sus tierras pasarían a manos de su primo Wendell. Aquella Lady Rohan Webber sería la misma que mucho tiempo después de los sucesos de este relato tomaría por esposo a Geralt Lannister y entre sus descendientes estaría su nieto, el archiconocido Lord Tywin Lannister. De La Espada Leal hay que destacar que Duncan se enamoró de Rohan y pese a que ella pudo haberle correspondido, el matrimonio entre Rohan y Seros Grey terminaría por romper sus pocas esperanzas. El tercer y último relato publicado hasta la fecha es El Caballero Misterioso y llevará a Dunk y Egg hasta Muros Blancos en las Tierras de los Ríos donde tiene lugar la boda entre Lord Ambrose Butterwell y la hija de Lord Frey del Cruce. Tras un encontronazo en el camino con algunos invitados de la boda, Dunk y Egg conocen a un misterioso caballero errante que se hace llamar John el Violinista, que les trató con cortesía e instó a que fueran a Muros Blancos donde tendría lugar un torneo con motivo de la boda, cuyo vencedor obtendría un supuesto huevo de dragón. Durante las celebraciones Aegon se da cuenta de que hay una peligrosa reunión de antiguos leales a los Fuego Oscuro y que el evento podría ocultar una posible conspiración para una segunda rebelión y no se equivocaba. El torneo había sido amañado para que favoreciesen a John el Violinista, quien en realidad era Daemon II, el hijo de Daemon Fuego Oscuro. Un alzamiento que se vería interrumpido por la llegada de Brynden Ríos, Lord Cuervo de Sangre y Mano del Rey, que mucho tiempo después conoceríamos como el Cuervo de Tres Ojos. Como curiosidad decir que en este relato, durante la boda, Lord Frey del Cruce iba acompañado de otro personaje emblemático, su hijo y heredero, un niño de cuatro años con la nariz llena de mocos. El futuro y detestable Lord Walder Frey. Un relato en el que, una vez más, los sueños proféticos persiguen a los descendientes Targaryen, como es el caso del falso Jon el Violinista, que sueña con Dank vestido con la capa blanca de la Guardia Real. El cuarto relato, y salvo sorpresa mayor, será aquel que tiene por título provisional Las Lobas de Invernalia, que tendrá lugar en el norte, precisamente hacia donde se dirigían Dank y Egg en El Caballero Misterioso. Existe otro relato corto ya mencionado por Martin que tiene por título provisional El Héroe de la Aldea, y no sabemos si podría publicarse antes que éste, pero dado que Las Lobas de Invernalia es un relato casi concluido y encaja con la intención de Dank de viajar al norte, es muy probable que éste sea el próximo relato que leamos. En ese viaje al norte, su intención es entrar al servicio de Lord Bhaeron Stark de Invernalia para luchar contra los hijos del hierro que estaban atacando las costas del norte. En aquel momento, los Krakens al mando de Lord Daegon Greyjoy también estaban dando problemas en las tierras del oeste, las tierras de los Lannister. Poco sabemos de este relato por ahora, salvo algunos detalles. En primer lugar, tendrá lugar, como hemos dicho, en el norte y allí nos encontraremos con un grupo de esposas, viudas, madres y abuelas Stark, cinco Ladies Stark, a las que Martin llamó Las Lobas de Invernalia. Cuatro de ellas son viudas y la quinta, la esposa de la actual Lord Stark, está a punto de serlo, con su marido herido de muerte tras las batallas contra los hijos del hierro. Lo segundo que sabemos, o más bien se especula, es que allí podría estar un personaje conocido y querido por los lectores, la vieja Tata. Además, esto nos conecta con una posible visión en el primer capítulo de Bran, en Danza de Dragones. A través de los ojos de los arcianos que nos muestran las visiones de Bran en el Bosque de Dioses de Invernalia, vemos a una chica castaña, delgada como una lanza, que se ponía de puntillas para besar a un joven caballero, tan alto como Odor. ¿Podrían ser la vieja Tata y el joven ser Duncan el Alto? Además de los dos relatos mencionados, Martin dice que tiene muchas ideas para Dunkier, pero espera que estas historias se publiquen después de que concluya su saga Canción de Hielo y Fuego, es decir, en algún momento del siglo XXI. En cuanto a la historia de ser Duncan, no sabemos qué aventuras le deparan en esos relatos, pero sí que sucederá después. Ya en el 220 después de la conquista, Aegon contrajo matrimonio con Vyza Blackwood, sin poder imaginar que 13 años después, siendo el cuarto hijo del cuarto hijo, terminaría convirtiéndose en rey de Poniente. Aegon tuvo un hijo al que llamó Duncan, probablemente en honor a su propio amigo, Ser Duncan en Alto. Un niño al que cariñosamente llamarían Duncan el Pequeño. Cuando el Maestre Aemon decidió ingresar en la Guardia de la Noche para que no lo usaran en contra del gobierno de su hermano menor, Aegon pidió a su amigo Ser Duncan que lo acompañase en su viaje en barco hasta Guardia Oriente del Mar. Con ellos viajaba Brynden Ríos, futuro Lord Comandante de la Guardia de la Noche y como hemos dicho antes, el futuro Cuervo de Tres Ojos. También sabemos que Ser Duncan llegó a vestir la capa blanca de la Guardia Real durante el reinado de Aegon V y que durante ese reinado, en el 236, luchó en la Cuarta Rebelión de los Fuegos Curo en el Bando Lealista. Tres años más tarde, tuvo que enfrentarse a Lord Lionel Parathion, el mismo Lionel que en el Juicio a Siete luchó por él. Tras enterarse de que el príncipe Duncan se había casado con Jenny de Piedras Viejas rompiendo el compromiso con su hija, Lord Lionel Tormenta Alegre desafió a la Corona y Ser Duncan sirvió como campeón de Aegon en un combate singular contra el propio Lionel que fue derrotado por nuestro caballero. Más adelante, Ser Duncan llegaría a tomar el puesto de Lord Comandante de la Guardia Real y en el Torneo de Invierno de Desembarco del Rey fue derrotado por un caballero misterioso de 16 años. Un caballero que en realidad se trataba de un joven Ser Barristan Selmy. Ya en su vejez, con más de 67 años a su espalda, en el 259 después de la conquista, Ser Duncan murió en la famosa tragedia de refugio estival junto a su amigo, el Rey Aegon. Lo que allí sucedió sigue siendo un misterio, pero las crónicas de Jenny de Piedras Viejas reconstruimos los hechos de los que tenemos conocimiento. Unas crónicas que os recomiendo encarecidamente. En lo que respecta a nuestro caballero, en este episodio de hechicería, fuego y dolor, sabemos que según el testimonio del Archimaestre Gildain, el Lord Comandante pudo haber salvado a alguien de aquel fuego. El gran incendio que redujo a cenizas los sueños de Aegon de ver de vuelta a los dragones. Y aquí podríamos decir que concluye la historia de Ser Duncan en el Alto. Sin embargo, su legado no murió en refugio estival, porque tal y como ya ha confirmado George Martin en algún momento del camino, probablemente en alguna historia de amor que aún desconocemos, nuestro estimado caballero tuvo un hijo o una hija y con aquel vástago de su sangre, el verdadero honor de la caballería y el inquebrantable espíritu de lealtad, llegó hasta uno de sus descendientes, el orgullo del Castillo del Amanecer, la legendaria Brienne de Tarth. Pero eso forma parte de otra historia y tendrá que ser narrada en otra ocasión. Y aquí concluye la historia del Caballero de los Siete Reinos, Ser Duncan en Alto. Como he dicho antes, os recomiendo las crónicas de Jenny de Piedras Viejas que tiene lugar en el mismo contexto que esta historia. Y por supuesto, las crónicas del Maestre Aemon que no sólo aportan datos sobre cómo llegó Aegon al Trono de Hierro, sino que incluye una de las mejores narraciones de crónicas de Poniente. Como siempre, agradecer a mis paladines, maestres, damas y caballeros de la corte, mis espadas leales de Patreon que siguen aportando a mi contenido. Y si has disfrutado estas crónicas, no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo. ¡Gracias!